Nadie comprando, no se apagaba nunca su voz, no se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes, para meter esperanzas, yo comprado jamás me perdí, para meter esperanzas, yo comprado jamás me perdí. El agua que es el río, es como un río de libertad, es como un río de libertad. ¿Quién quiere ser conmigo, la madre mía, durmiendo? ¿Quién quiere ser conmigo, la madre mía, durmiendo? ¿Quién quiere ser conmigo, la madre mía? Si el arbó A cada mañana me sacan un pájaro en tu canción No veo, veo que llevas mil cosas nuevas en tu pelo Mil cosas nuevas en tu temor De nuevo, la mezcla el agua y la neve de una hoguera Y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza